hola este vídeo va a ser un vídeo un poco más chill en el cual voy a estar rankeando distintos consejos de dibujo con esta tire list que hice basado un poco en este vídeo que vi y en algunos otros consejos que me pusieron en instagram y otros que también yo he aprendido durante el tiempo así que nada esta tire list se divide en estas cinco como ramas que sería malo no lo recomendaría puede ser top y got ok un consejo malo es un consejo de mierda básicamente un consejo que no recomendaría pues es eso un consejo yo no recomendaría puede ser es un consejo que bueno depende tanto del artista como de la situación o que puede depender de distintos factores y le puede servir a unos y a otros no un consejo top es un buen consejo un consejo que yo les daría pero sin llegar a ser un consejo que estos consejos son consejos que yo 100% les recomiendo que apliquen y que de verdad les van a ayudar mucho y todo esto es basado en mi opinión y van a tener esta tire list disponible en mi disco corta el cual va a estar el link en la descripción así que si quieren darle una checada y ustedes rankear y hacer lo que quieran con esta tire list lo van a tener ahí disponible así que bueno vamos a empezar con el primer consejo que es un consejo que me caga el típico consejo que te dan siempre que preguntan cómo mejorar sólo práctica si cabrón mejor miéntame la madre su consejo de mierda sabes que preguntes oye cómo puedo mejorar mi dibujo y que te digan puedes dibujar no diga nada bueno gracias dibuja todos los días este no lo recomendaría y tengo un vídeo hablando de él porque pero en resumidas cuentas dibujar diario si puede ser muy beneficioso puedes mejorar bastante pero también puede ser abrumador y en especial si eres alguien que está iniciando o alguien que lo hace sólo como hobby y puede que incluso dejes de disfrutarlo así que por eso yo no lo recomendaría siguiente consejo voltea el lienzo este es un consejo god que me hubiera gustado saber mucho tiempo antes de verdad que luego llegó a casa de alguna persona que tiene algún dibujo mío colgado lo veo y no saben el cringe que me da y no puedo evitar pensar cómo chingados no voltee el lienzo cuando hice ese pinche dibujo así que si volteen el lienzo más de lo que oprimen el pinche control z es más control z mándenlo a la chingada usa referencias otro consejo god ya no tengo ni por qué explicar por qué es bueno usar referencias estamos en el 2024 y no creo que sigan habiendo personas que piensen que esto es hacer trampa por favor la ella nos roba los pinches dibujos y quien les dice algo cabrón aprende los fundamentos primero éste lo pondría en god pero lo voy a poner en top y te voy a explicar por qué porque si es importante aprender los fundamentos pero creo que ya teniendo los fundamentos básicos puedes irte desviando ya un poco más a lo que a ti te interesa e ir aprendiendo lo más avanzado ya aplicándolo en eso que a ti te interesa y justamente tiene que ver con el siguiente consejo que es aprende realismo que es algo que yo no recomendaría muchos piensan que es necesario aprender a dibujar súper realista para aprender a dibujar bien pero no yo no sé dibujar realismo y creo que hago dibujos bastante chidos entonces no es necesario si no es lo que te interesa sin embargo no digo que sea malo porque también aprender realismo pues te puede ayudar a entender mucho mejor cosas tanto de anatomía y todo eso y a la hora de hacer dibujos más estilizados pues obviamente te va a ayudar sal de tu zona de confort un consejo que puede ser un poco controvertido ya que lo podría poner en top pero también lo podrá poner en no lo recomendaría entonces lo voy a poner en puede ser porque hay momentos en los que es importante salir de tu zona de confort como cuando quieres mejorar porque si siempre dibujas lo mismo pues no vas a aprender cosas nuevas y aprender no vas a mejorar pero también cuando estás haciendo un dibujo que quieres que quede bien pues no es tan recomendable que te pongas a experimentar con cosas que no sabes hacer algún día voy a hacer un vídeo más específico hablando de la zona de confort algún día dibuja con todo el brazo otro consejo aunque tal vez en digital no sea tan indispensable porque estamos trabajando en una pantalla o en una tableta más pequeña y ya te digo si es en teléfono pero dibujar con todo el brazo te va a dar trazos más fluidos y va a hacer que tus dibujos sean más expresivos a comparación de dibujar así otro consejo wood no hagas demasiado zoom la verdad que éste lo empecé a implementar apenas y cuando lo empecé a hacer me ayudó bastante a evitar enfocarme en detalles en etapas iniciales y mi proceso pues obviamente se volvió más eficiente no uses pinceles por defecto este consejo no sé dónde chingados lo escuché pero la verdad es que no estoy de acuerdo yo no no lo daría simplemente creo que no tiene sentido la mayoría de programas de dibujo tiene pinceles muy buenos con los que puedes conseguir resultados muy buenos yo no soy muy tiquismiquis con los pinceles sí que hay pinceles que te ayudan y te facilitan el proceso pero no creo que sea indispensable buscar pinceles o no creo que haya un pincel que te haya dibujado que te haga dibujar mejor así que yo no lo recomendaría empieza en tradicional esto es una mamá creo que es un mal consejo porque si tú quieres aprender dibujo digital creo que es una pérdida de tiempo empezar aprendiendo el dibujo tradicional o sea no tiene sentido sabes no estoy diciendo que sea malo dibujar en tradicional al contrario me encanta dibujar en tradicional estoy diciendo que no es necesario aprender a dibujar tradicional para dibujar digital y si alguien te da ese picho consejo es un pen usa el estabilizador de trazo este lo pondría en goto pero lo voy a poner en top porque hay mucha gente que abusa de esta madre y ponerle demasiada estabilización a tus pinceles le quita mucha expresividad a tus trazos entonces es un buen consejo pero hay que saber en qué pinceles usarlo en que no y hay que saber tener un balance pide feedback un consejo got hay mucha gente pueden ayudar que pueden dar feedback corregir tus dibujos etcétera o también puedes ponerlo en mi server de discord y pedir retroalimentación de verdad que tener una perspectiva diferente te va a ayudar a ver cosas que a lo mejor tú no veías y que no te diste cuenta y pues obviamente te va a ayudar a mejorar no te compares bueno este es otro consejo que mucha gente seguramente pondría en got y yo no lo voy a poner ahí lo voy a poner en puede ser porque porque creo que compararte si lo haces de una forma sana desde una perspectiva en la que quieres aprender de otro artista y no de una perspectiva tóxica en la que quieres ver quién es mejor te puede ayudar a aprender muchas cosas así que esto depende de la perspectiva con la que lo hagas entonces por eso lo pongo en puede ser no lo conviertas en tu trabajo otro que puede ser este consejo te lo suelen dar personas familiares que simplemente te quieren y que piensan que te vas a morir de hambre y spoiler puede que si pase sin embargo creo que no tiene nada de malo querer vivir de lo que te gusta y si la gente te dice que no hay dinero aquí te aseguro que sí que lo hay solo que es un poco complicado yo más que nada el consejo que daría es que tengas un trabajo por si pues no la armas no además también pues puede que hagas dibujos que no te gusten que no te emocionen encargos que pues pero pues al final estás ganando dinero haciendo lo que te gusta así que pues esto puede ser y puede no ser depende de la persona otro consejo de desarrollo a tu propio estilo este consejo yo no lo daría porque porque mucha gente que se clava en desarrollar su estilo y gente que ni siquiera sabe anatomía y ya quiere crear un propio estilo claro no el estilo se va dando conforme vas avanzando viendo artistas que te gustan inspirándote y aprendiendo cosas nuevas así que yo no recomendaría que te claves mucho en el estilo eso se va dando con el tiempo si estoy grabando el audio así calienta antes de empezar lo pondría en god pero lo pondré en top porque la neta a mí siempre se me olvida calentar lo hago cuando me siento desconfiado cuando no estoy seguro de mí mismo y la neta si ayuda mucho a agarrar confianza a soltar un poco la mano así que yo si te lo recomiendo pero no lo pongo porque yo casi no lo hago usa materiales de calidad esto lo voy a poner en puede ser porque porque el lápiz no hace el artista cabrón yo empecé dibujando con cuaderno lápiz y colores mapita así de chiquitos entonces creo que para dibujar no necesitas materiales increíbles sin embargo sí que es diferente dibujar con esos materiales que te acabamos nada a dibujar con una tableta gráfica súper chingona una computadora de la nasa y todo el pero no obviamente tiene sus ventajas pero no es como que esencial se puede empezar con muy poco y te lo digo por experiencia las miniaturas este es god de verdad este es un cosa que igual empezar a implementar apenas y darle claridad a tus ideas haciendo miniaturas te va a ayudar mucho en tu proceso y yo se los recomiendo de verdad planeen sus dibujos antes de empezar no evites en lo que no eres bueno este lo pondría en god pero sé que hay mucha gente sensible que solamente lo hace por hobby y puede frustrarse muy fácil tratando de hacer una pinche mano entonces pues dependiendo puede ser sabes si quieres mejorar deja de hacerlo si quieres pues mantenerte igual pues no es necesario tú sigue disfrutando dibujar no tiene nada de malo establece tiempos límite otro gran pinche consejo en especial en el dibujo digital que te va a ayudar a evitar el perfeccionismo ya que en el dibujo digital se puede corregir muy fácil puedes hacer muchos cambios y todo y te puedes clavar ahí horas y horas cambiando cosas entonces si te pones tiempos límite puede ser solamente en el proceso general completo del dibujo o en cada parte en cada parte del proceso ponerte un tiempo límite para evitar estancarte en detalles cambios y enfocarte full en lo que estás haciendo este consejo está muy guatillo se lo recomiendo muchísimo nombra las capas al igual que calentar lo voy a poner en top porque es un consejo sin embargo es algo que a mí siempre se me olvida soy una persona muy distraída y nunca nombro las capas hasta que ya tengo un desmadre ya tengo 100 capas ahí y no sé ni cuál es cuál y ahí es cuando se me ocurre ponerles nombre así que si eres una persona más organizada menos distraída de verdad yo te recomiendo 100% que las nombres toma descansos esto es importante hacer tanto durante el dibujo como en general tomarte un respiro de repente de dibujar pues es bueno tanto para despejarte para recuperar el entusiasmo la energía así que es un consejo top la verdad estudia a los maestros un consejo god increíble consejo de verdad que yo haciendo los análisis de mangakas he aprendido muchísimo así que estudien a los maestros a los que saben aprendan sus técnicas y van a ver cómo van a mejorar y aprender muchísimo no cal que es otro consejo god a mí me caga la gente que calca usa modelos 3d puede ser igual no no los calques cabrón los puedes usar como referencia o para agilizar el proceso como por ejemplo algún fondo o algo pero no te pongas a calcar un modelo 3d porque no te sale la pinche pose no 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 eso no le gusta pop a dios así que acuérdate que te está viendo cuando pongas a hacer es más les juro que si me peiné nada más que pues los pinches chinos ya me tengo que cortar el pelo haz ejercicio otro consejo god de verdad yo el año pasado empecé a hacer ejercicio porque ya mi espalda no lo aguantaba mi silla ya oli a culo de todo el día estar ahí sentado entonces de verdad no me refiero a gimnasio puede ser simplemente salir a caminar hacer algún deporte o alguna actividad física que te haga levantarte de esa pinche silla que ya huela y por último consejo que no sé quién me dio y no lo voy a poner porque no lo quiero quemar pero lo pusieron en instagram ver no por no 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 malo un consejo malo aunque a lo mejor para anatomía pero no no hay mejores formas de aprender anatomía si quieres ver no por ya es bronca pero para dibujar no ok no ensuciamos este bonito arte y bueno hablando de culos te invito a que te suscribas si no lo estás no seas culo esta es mi opinión de todos estos consejos así que bueno yo estoy seguro de que tienen opiniones diferentes todas así que pues pueden hacer esta tire list también o dejar sus comentarios yo los voy a leer recuerden que les voy a dejar la tire list en el discord que va a estar en el enlace de acá bajito y nada pues muchas gracias por haber llegado hasta acá y por este like que están dejando en este momento cuídense mucho chao chao y